Con sentimiento Un saludo para don Jorge Castro Allá en Ecuador Bailando Como pagoza, como pagoza Mi negra linda Se fue llorando y cuando vendrá Y dejo triste mi corazón Y dejo triste mi corazón De pena me estoy consumiendo No puedo calmar mi dolor De pena me estoy consumiendo No puedo calmar mi dolor No quiero seguir sufriendo Y no quiero más dolor No quiero seguir sufriendo Y no quiero más dolor Comparte Aunque te des Aunque mates Tu marido soy Un cariño para mamá Tere Hasta las seis de la mañana La gran sociedad Si alguien te encuentra Dile que es mío tu corazón Dile que es mío tu corazón Dile que es mío tu corazón De pena me estoy consumiendo No puedo calmar mi dolor De pena me estoy consumiendo No puedo calmar mi dolor No quiero seguir sufriendo Y no quiero más dolor No quiero seguir sufriendo Y no quiero más dolor Con la botella en la mano Dile que es mío tu corazón 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 Dile que es mío tu corazón